Entonces cualquier cosa, no sé si lo manejamos a través de Mashi Pedro o como les digo, hacer una cartita para que quede algo más formal porque en base a eso nosotros nos programamos en la agenda que llevamos de brigadas a las diferentes comunidades, organizaciones, barrios acá del país entonces el compromiso es ese, de llegar con ustedes también gracias por la visita también y no sé si tal vez tengan alguna otra inquietud, dudas, algo que quieran mencionar Bueno, así de puntual, como habíamos estado coordinando, creo que nos tocaría coordinar con el Mashi Pedro lo mismo porque hemos tenido enlace con la persona y más puntual lo que, bueno, existe una demanda y así ya debería decir, pero no tanto, así para decir que es emergente el tema más emergente ha sido audífonos y bastones de fuentes de lectura nosotros no hemos pensado solamente hacer a nivel de una comunidad sino más bien a nivel del pantón tenemos una recuperación ya de la información y lo que nos ha indicado Mashi Pedro es que lo que se requiere a audífonos tenemos que entregar el examen audiométrico para que ellos puedan calibrar los audífonos en base a requerimientos en base a requerimientos entonces frente a esa situación nosotros hemos discutido lo que es caravana médica y con las personas que realmente requieren audífonos para nosotros ya juntar una nómina o un listado a la fundación gracias a los médicos hay muchas personas que según el listado requieren audífonos pero no requieren definitivamente audífonos sino hay muchas personas que requieren lavado algún otro tratamiento entonces ya son descartables, nos vamos descartando pero lo que para nosotros ha hecho un poco más complicado es realizar el examen audiométrico gracias gracias